Y es que no puedo alejarle, aunque eso es lo que pretende Aquellos que no nos quieren, le hacen daño a nuestro amor Jura es quererte por siempre, hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte, sé que te voy a querer Ven por favor, quiero tenerte No tardes más, puedo perder la razón No hay condición, que yo no pueda aceptar Para lograr, tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarle, aunque eso es lo que pretende Aquellos que no nos quieren, le hacen daño a nuestro amor Jura es quererte por siempre, hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte, sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, que digan lo que quieran, que hable mal de mí Ojos expresivos Caritas son siempre, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste Que en ti me inspirarás, una canción linda Que llegará al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo conto de alegre, pero ahora romántico Y que no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia Y que nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La, 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 la Me ilusioné, sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa herir Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento desfrazado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo Bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Y adorándote Y a pesar de todo Lo que has hecho Con mi pobre vida Te amo Con mi pobre vida Te extraño Con mi triste vida Me muero Traicionaste mis sentimientos Mi vida agoniza Traición porque vives En mi alma Porque ya tuvo que Marcarte Me alegre a tu boca Marcarse Tu llegada no traer O nada Tan solo arrastraron La calma De mi triste vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te han sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Cuenta que se fue Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciéndote a la luna Y va diciéndote a la luna Con tantos sueños de amor Amigo No pienses que tu vida se termina Por alguien Que no le dio valor a tu cariño Comprendo Que es dura la traición Que ahora te brindan Recuerda Que yo una vez también Sufrí lo mismo Y déjala Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma hueca Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Yo también sufrí Cuando me dieron Yo también lloré Todos los sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay, decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te he olvidado Cuando por fin pasaba un día Sin recordar Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían que otro hombre Te entregaste Podía tener lo que de ti guardaba Tus credenciales Una foto y tus cartas Y se escapó esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que hoy hoy soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te hagan yo sentir sola Y si es así Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy hoy soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que tienes que sentir sola Y si es así Y ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida Lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme Porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor No te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor No te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Y me aleje de ti Corazón Si querer no puede Corazón Por favor Decilo Que al amor Se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin miedo Que quedo sin miedo Ay corazón Porque no quiero extrañarte Porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro me desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tan Sé que no soy El más tierno el que te llena de detalles El que finge para ser feliz tu vida Pero si soy DJ Style Por tonterías Por tonterías De mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mi te cansaste Y yo no entiendo Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la vi Si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti O acaso no entiendes Olvido todo y ven a mí Olvido todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvido todo y ven a mí Olvido todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Buscando siempre caminos inciertos me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño y me siento morir Me he dado cuenta que no estás conmigo, estás mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado y amarte también Mira mis ojos como están llorando, te fuiste mujer Y se adueñó de mí la pesadilla que tanto temía Hoy voy bailando, buscando por ti, mi mujer Y es imposible, lograr de vivir del ayer Llevo en mis penas tu sangre y la quiero aceptar Para olvidarte quizás me tenga que marcar Llevaré en mis penas tu sangre, mujer Guardaré tus recuerdos también, yo no puedo olvidarte Y tal vez, soñaré en el tuyo mirar En mis penas tu sangre no está y tú vas a llorar Llevaré, yo llevaré en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré, ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré, en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré y estarás en mi canción Julián Vanessa, la adoración de mi compadre Héctor Echeverri Emilio Martínez, esperemos en Punto Viro Te he olvidado mi besa y mi mente siempre estás allí Hoy casi muerto y presiento que pronto volverás a mí A condolerte y hacerme creer que nunca te alejaste En tu conciencia mi dolor da vuelta, tú lo puedes ver Por los caminos al visto, mirando yo no sé por qué Daré la vida para que tú nunca te sientas culpable Sigues soñando, yo muero y me vas a olvidar Y yo no he muerto, ni mi alma te voy a sacar Si alguien pregunta, diré que sonriendo me fui Que fuiste mía, que solo eso me hacía vivir Llevaré, yo llevaré, que sonriendo recuerdo entre ti Porque aunque tú me hiciste sufrir, ya me fuiste mi vida Soñaré, que arranque de mi piel tu pasión Y que solo por ley del amor, fue mi gran pesadilla Llevaré, yo llevaré, yo llevaré, en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré, ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré, en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré, que estarás en mi canción Llevaré, yo llevaré, buscaré, yo buscaré Te amaré, yo te amaré Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro, más que ayer Y hoy te quiero, te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy condenado a quererte Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad ¿Qué será de mí, sin ti, sin ti? ¿A dónde voy a ir, sin ti, sin ti? Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad Te juro que tú eres como una pena Cuando estoy en otros brazos Pienso en ti, más que en ellas Y vuelas, y te escapas de mi alma No será que ya encontraste Otro amor, otra rama Y será, que te has enamorado A lo mejor ya ni vuelvas Yo aquí, aún te sigo esperando Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad ¿Qué será de mí, sin ti, sin ti? ¿A dónde voy a ir, sin ti, sin ti? Si después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad Después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti Mimo Beltrán, que ese amor sea para siempre No puedo ocultar Que te quiero, que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Ni nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo Lo que has hecho con mi pobre vida Te amo con mi pobre vida Te extraño con mi triste vida Me muero, traicionaste mis sentimientos Mi vida agoniza Traición porque vive En mi alma Porque ya tuvo que Matarte Me alegría tuvo que Marquearse Tu llegada no tra O nada Tan solo abastraron La calma De mi triste vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa impresión Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber Que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera Volver a tener Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Amigos Rafael Rodríguez Y Ramiro Gustavo De Club Jordán Marín Romero Qué lindas son Maira Alejandra Y María Claudia Niñas lindas Muchas noches tristes Las que vivo Porque quiero tenerte Nuevamente en mis brazos Regresar al pasado Y olvidar las traiciones Que son las que me tienen Penando por tu amor Porque no he podido Olvidarte Paso de vida en mis brazos Del pecho Quisiera regresar El tiempo Y que nunca, nunca Me engañes Pero ahora es demasiado Tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo Borrara Todos esos malos Recuerdos Esos que me tienen Sufriendo Pero el tiempo No borra nada Tan solo Arrastrado La calma De mi pobre vida Quisiera Perdonarte Y olvidar Esa traición Libremente Besarte Y no sentir Ningún rencor Inmensamente Duele Saber que Te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño Era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si existe una pena Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos curamos Y un día se murió Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos curamos Y un día se murió Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si existe una pena Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si existe una pena No debí poner Mis ojos En alguien como tú Ya sabía que tus anhelos Van buscando otros sueños Que te llevan De mi vida Cada vez más lejos Y siento morir Y siento morir lentamente En mi alma Una ilusión Para ti yo me había inventado Un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú Un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso De una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes Un cubo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Ahora es la realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando Que tu cielo alumbrarás Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor Me atormenta Ay, ay, ay Me envuelve en su tempestad No debí poner mis ojos En alguien como tú Que tienen esos ojos Bellos para que me domine Porque si el amor no llega La razón no existe No tenía ningún derecho Y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño Jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos Nunca se iban a encontrar Tú seguirás un camino ya escrito Donde alguien te esperará Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ya, ya, ya Me envuelve en su tempestad El sentimiento de Julián Para Rosana y Valentina Está bien Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó Si se acabó Si se acabó ¿Qué importa? Más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla Y en vez de olvidarte Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo De paz ¿Qué culpa tengo yo que seas? Tu pájaro y tú seas mi amor Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Amigo, Nando de Luque Por los buenos tiempos Para José Carreño Especialista de oro Y Juan Pablo Arrieta ¡Ey hombre! Ojalá que yo No te tenga que ver Con otro amor Más tarde Porque voy a enloquecer Tú verás si me haces coger carretera Y estoy buscando vía Y tú no te das cuenta Yo soy tu prisionero Cual pájaro herido En tu cárcel Las puertas de tu amor abiertas Y yo no doy para escaparme Estoy más que seguro Que ya de mi vida De cansar Soy terco Pero como hago Si eres mi nido Eres mi cárcel Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin hablar Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pero tú siempre me has dado Quiero salir volando Iván Álvarez Mi amigo De siempre Realízame mi sueño Por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré Contigo Y el mundo que hoy he puesto Ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar También se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar También se amaban Luna clara Y eras mía Y había un velero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Habas, madrinas Rondran mis sueños Lloran sus tiras Por nuestro amor Era un velero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Cual marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alma Se lo llevó Se lo llevó Justo Y no lo echó Mi campanera Se lo llevó Espero Que todo lo que diga Pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo En tu conciencia Y puedas perdonar Yo no quise besarte De repente Lo siento Quise saber Si me mirabas Diferente al resto de la gente Yo no quiero morir Siendo tu amigo Yo quiero es abrazar Y no sentir el frío De la vida Y aunque un día Nos juramos Ser amigos Hasta el fin Hoy me atrevo A confesarte Lo que yo siento Por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma Hará una fiesta Si tú me dices Que sí Y mientras tú Te molestas En buscar otro querer Tengo un corazón Que a diario Me pregunta Por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener Y entonces ¿Qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener Esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Ya le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Confieso que muero cada vez que te despides Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate Y compro un chocolate Para calmar las ganas de besarte Recuerda Que me alegré Sabes que me contaste Que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza Me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio tú has pensado Perdonarlo por su error Mientras engañar tu vida Estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta Que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano Porque le pedí el favor De que no llorarás más Porque era roto tu ilusión Si pudieras darme el sí Que necesita esta canción Me compraría una botella Del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta Que va a ser mi corazón Pero entonces ¿Qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarlo Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Y te juro que no soy capaz de odiar Y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas tu amor Cuando vengas a darte cuenta Y me da miedo vivir Corazón, me duele el corazón Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón Y te juro que te jaacif café Corazón, me duele el corazón E mily tú fácilemente Y me sigue Sol Corazón, me duele el corazón Deja No va a ser fácil olvidar Ha sido un golpe duro para mí Es triste después de ser tan feliz Llorar Porque mentirle al corazón Con cosas que valían la realidad Que te costaba hablar con la verdad Por Dios Dices que no ha pasado nada Que sí mismo si me cortaste las alas Por capricho me tiraste del más alto Precipicio derrumbaste un ideal Mi vida estaba enamorada Pero a ti no te puedo fingir Corazón me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Tanto amor te daba Tanto amor Pero a ti no te puedo fingir Corazón me duele el corazón Corazón me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Tanto amor te daba Tanto amor Pero a ti no te puedo fingir Corazón me duele el corazón Corazón me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón me duele el corazón Luisa y Natalí Las medizas de oro Corazón me duele el corazón Porque tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor si hasta pesar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Me entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino Vaya que nieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Que es difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingirás Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te ames Y que seguirá mis huellas Quien te volverá a querer Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Sabes que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Si en tu camino No hay a ti Tienes Adiós amor De mi vida Adiós amor De mi alma Adiós amor De mi vida Adiós amor De mi alma Adiós amor De mi vida Adiós amor De mi alma Mírame de frente Y dime Que hice que me duele tanto Mira al cielo Y te imaginas Que la alegría Que ilumina el día Se ha congelado Porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que paso De la risa al llanto Que hasta hoy nunca En la vida había llorado tanto Imagínate Que preferiría la soledad Aunque te mueras Pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia Ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero Otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Como un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Ojalá nunca, nunca, nunca 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 Ojalá nunca Ojalá nunca Si supieras que soy fuerte, tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas, pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo en qué fallado puedes explicarle Quisiera escucharlo, pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás, yo fui otro más para tu conexión Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya qué voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, niegues que yo te amo Laray, laray, laray No trajes de abrazarme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, 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 nunca No será la última vez Que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar de olvido No pensé que iba a llorar Si Dios mil veces me dio jurando Que no lloraría por un cariño Y hoy soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No creí enamorarme de nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre La estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he vivido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que vea alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he vivido herir Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander De Iván Andrés Calderón Con sentimiento No sé si es tarde al llorar Un sentimiento que aún me es malo No la escuché nada antes de herirlo No la debí lastimar, no Si yo sabía que me estaba amando Que si viviera por mi cariño Que hoy es Un cariño que me imaginé Que nunca sentía Yo hice clave en mi pecho una espina Para desangrarme Yo fui quien le compró a mi tristeza Sus propias queridas Al no ver la tristeza de quien Tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno Que puede salvarme Que a pesar que un día la hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Hoy quisiera escucharte A pesar de los años Como has estado en la vida sin mí Es muy extraño Y te juro siento morir Me ha quemado el silencio Por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión Yo no he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo Y decir que te quiero Como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo es difícil Porque ya tus labios No pueden besarme Déjame hablarte Ven quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía O Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Que me puedes salvar Que me puedes salvar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Igual que ayer Que me puedes salvar Que me puedes salvar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nunca quise alejarme, fue muy duro el destino Que me obligó a sufrir diciendo adiós Pero tu imagen guardaba mi corazón Si comprendieras, de seguro quisiera devolver el tiempo y amarnos de nuevo Y al desnudarnos, las caricias, los besos, borrar el pasado de mi despedida Vuelves a ser mía, te lo suplico Dame tus besos, como el primer día Que muy dura la vida, que me mata tu olvido Quítame esta agonía, por Dios vuelve conmigo Ven y dime, que me puedes amar Quiero abrazarte, besar tu piel Ven que me consume, la soledad Y que me quieres, igual que ayer Yo no quisiera, sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas si no estás tú Que no quisiera, sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas si no estás tú Ven y dime, que me puedes amar Quiero abrazarte, besar tu piel Ven que me consume, la soledad Y que me quieres, igual que ayer Ven y dime, que me puedes amar Quiero abrazarte, besar tu piel Ven que me consume, la soledad Y que me quieres, igual que ayer Ven y dime, que me puedes amar Alonso Reyes y Alonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero tenerte, no tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Los engaño a nuestro amor Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer No sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupen Yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes y yo te haré feliz Dicen por ahí que no merezco tu amor Que solo soy el que tu vida va a destruir Que gran dolor siento aquí en mi corazón Pero también hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más puro, lo único lindo que tengo Y todo para que sufras y que yo sufra también Juré quererte por siempre hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes y yo te haré feliz No hay quien pueda acabar nuestro amor Es obra de Dios Que digan lo que quieran que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que digan lo que quieran que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes y yo te haré feliz Que triste es vivir tan solo señor No sé saber cómo, no sé saber por qué Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Juntos desafiaron el mundo No había temor Y hoy busco y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvido ese amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se causa y turba mis sueños Y quiero solo otra vez Porque si el amor Porque si el mundo es tan grande No está pena Iván Andrés Calderón Escucha jurador Porque si el amor es tan grande Y Karen Porque sin tus besos No estás en el amor No te preocupes 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 ¿Dónde estás amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios, te quiero Siempre junto a ti, quise caminar Quise dar ejemplo al mundo, de un amor de verdad Y hoy todo termina, porque me castigas señor Como una mentira, halla este amor Lo que te hayan dicho, no es cierto Lo burro entre Dios, siempre he sido necio y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar, con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas, que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti, aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo, que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Al ver que tú solo soñando Y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que me quise Tanto, tanto que puedo sonreír Aunque todavía no voy a marcho Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Quiero ser feliz Aún conservo algunas cosas de lo nuestro Aún conservo algunas cosas de lo nuestro Aún visito los lugares Aún visito los lugares Donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás Sé que pensarás Que tengo otra persona Y no es así Yo quise esperar Para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro Te juro que me duele más Que a ti Pero es el final Y un grito Quizás no me alcanzará Y ahora ¿Y ahora cómo hago Para olvidar tantas huellas Sabes que yo soy humano? Pregúntale a la luna Ella sabe Cuántas veces Cuántas noches Yo he llorado Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía Todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo conreír Aunque todavía Estrán de la gloria Mas no, por que sin ti Puedo vivir Buscare otro amor para mí Para mi amor No lo esperaba de ti Cómo pudiste engañarme Cómo pudiste engañarme Con amor tan grande El que yo te di Mi vida no seas tan cobarde, cuando a uno lo ama no se porta así Yo sé que la traición existe, pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada, si ya te perdí Ahora sí tiene el fracaso, toditas tus flechas apuntando a mí Tú que jurabas amarme y me pagaste así Otra chanza de mi suerte, me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volveré contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita, no seas cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Marcos Barrera Silva, Aguachica Querido doctor Pedro Luis Caballero Romano Allí, ¡hay up! Ay, no perdón, adiós ¡Adiós! ¿Cómo podría acostumbrarme llegar a tu casa de amigo nomás? Y ya no poder abrazarte, sentir en el alma momentos de paz ¿Qué le diría a mis amigos cuando en las parrandas me escuchen cantar? Y ya no mencioné tu nombre porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar otro amor tan bonito así Tengo un dolor infinito, ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende, de un momento a otro todo se acabó Aunque raro nada tiene mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo, volveré contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita, no seas cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Y yo mi canción llorando fue como nació Las penas, tú que te das cuenta que la quiero, ve a decirle que mi alma se queda Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero, que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está, que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño, que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí, que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos, que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla, que se acaba mi vida Que se muere mi alma, dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí, que sin ella no puedo vivir Julio César Gálvez y Rigoberto Varón ¡Ay, hombre! Un amigo de verdad, Raúl Montoya Andame a decirle que no hay un segundo, que no me hagan falta sus caricias Que se me hacen años los minutos, que deliro con su sonrisa Andame a decirle que más primaveras, no veré llegar si no regresa Que si sus miradas no me llegan, sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no piense en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla y no me habla Que aunque rompí su foto, aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos casi me matan Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir Pero que vuelva A decir que me puede adorar Pero que vuelva A mí Que sin ella no fui Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Hago tus pasos Solo tres noches Y ya paro Y se nos sigue Cobarde Y lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírlo hoy Y donde está mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios Ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Posta, cancillo Sentimiento, guitarra Para mis padrinos Porgerías, cerdotes Y luches Amor sin igual Ansioso porque el sol se me aparezca Si ni un segundo yo he dejado de pensar Soñando te despierto Tú me besas Y adentro el corazón Me arde No sé si tú también sientas lo mismo Y donde estés No puedas conseguir el sueño Tal vez te duela Como me ha dolido De haber dicho sangrar los sentimientos Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará Tu voz de aliento No quiero otra ilusión Si no es la misma Que ayer entre que vi tus ojos bellos Y pudiera escucharme La foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó tu adiós Que pudiera decir Que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando Porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará Tu voz de aliento No quiero otra ilusión Si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí En la ciudad bonita, un amigo hermano, Jaime Pobeda Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré, una nota que decía Mi cielo yo te amo, y tus labios pintados como un beso para mí Después de un año cuando casi te he olvidado, cuando por fin pasaba un día sin recordar Después que no sentía celos ni rabia, si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas, tus credenciales, una foto y tus cartas Y si escapo a esta nota que hoy me mata, y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo, yo yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven, ven, si no es así, ven también Y si es así, ay ven, ven también Y dime que no tienes otro cielo, yo yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven, ven también Y si es así, ay ven mi amor, si no es así, ven también Y en Benetín, Olga Toro, y en Bogotá, Andresito y María Clara Lomper A donde quiera que te encuentres, escúchame Aunque pasen muchos años, yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido, no sé que me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte, pero yo no sé Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela, tengo que reconocer Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Yo yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que te ha hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo Yo yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que ha salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te ha hecho sentir sola Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Si no es así, ven también Y si es así, ay ven Para el licenciado del sonido Pedro Muriel Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente De atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte Cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó cual cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste Te canto que Es la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño No fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Para quienes no podían faltar Hermano Jorgenio Y Víctor Pascual Que sentimiento, guitarra Llora, llora Agrega Pero no saber Máschez Y no sabes Que Cuán Peque forward Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste sucia determinación Y tu fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte Pero bracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo, son cosas de ayer No entiendo por qué a uno la vida le ofrece las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el espino pa' tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue el primero El primero fue el primero Y de segundo no quiero Prefiero hacerte sincero El primero fue el primero Ya de segundo no quiero Y que no quiero Lucy Eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, besame, amame otra vez Mímame, quiereme, amame otra vez Quiereme, besame, amame otra vez Mímame, quiereme, besame otra vez Iban a tres calderones con sentimientos Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor que cosa más bella Tu primer amor que historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Cómo olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme Bésame Amame otra vez Mímame Amigos Rafael Rodríguez Robert Paso Y Germán Villanueva No te vayas Aún es muy temprano No te afanes Por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas Porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marcas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños En el baño de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marcas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y hay la Gabrielita Nina Fernanda Y llega Camilo Pinzón En Cartagena Humberto Saera Mario José Pineda Y Pepe Labino En Venezuela No te vayas No seas tan egoísta Porque piensas Solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día En algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos Y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad